La celebración de los cumpleaños de uno de los miembros de la familia Cadena se vio empañado por un atraco protagonizado por dos jóvenes quienes llegaron en una motocicleta y robaron un teléfono celular. En el hecho se presentó una serie de disparos por parte de los delincuentes, resultando herido presentación Cadena, de 69 años de edad. Bueno, mis tíos estaban ahí en el frente de su casa con su esposa y la hija, que estaban ahí en la celebración de ellos, ahí compartiendo el cumpleaños de la señora, ella estaba mirando las redes sociales, que le da felicitaciones y eso, y vino un tipo, se bajó de una moto, la encañonó para quitarle el teléfono. En el hecho de esa, la hija le dice, mami, suéltalo, suéltalo, dáselo. Y mi tío, el chamo salió corriendo y el muchacho, mi tío salió detrás de él. Todo fue caos por parte de las personas que se encontraban en el lugar ante la situación. El hombre de 69 años fue herido en la cabeza, donde afortunadamente sería una herida superficial, pero que le fracturó parte de su cráneo. Efectivamente, ya le entregó el celular y cuando ya iban de salida en la motocicleta, mi tío Manuel Cadena salió como a perseguirlo y entonces ellos encendieron a bala. Sí, dispararon en varias ocasiones, de tal forma que uno de esos impactos, precisamente impactó a mi tío de presentación Cadena en la cabeza. Ante lo sucedido, la comunidad se unió y alcanzó al presunto delincuente, el cual fue linchado y capturado por las autoridades. Metros más adelante, su cómplice también fue capturado. La comunidad salió a perseguir a los muchachos y tengo entendido que se les apagó la moto o no sé qué sucedió, de todas formas capturaron a uno de los muchachos ahí y la comunidad les dio ahí su merecido, en el entendido que lo golpearon con piedra, palo, lo que consiguieran, incluso hasta macheta salió ahí y todo lo demás. Posteriormente vino la policía y se lo entregó. El otro muchacho, al parecer, estaba más adelante, que también fue capturado por la Policía Nacional. La recetación Cadena fue atendido y llevado a un centro asistencial donde será valorado para conocer si necesita cirugía. Parece ser que son constantes los robos que se vienen presentando en este sector, donde la comunidad pidió mayor atención por parte de la autoridad competente.